La batalla que dio María Corina para que la primaria se hiciera sin el CNE tiene una razón, tiene un porqué. Y el porqué es porque estaba todo preparado para entregárselo a su ONG. O sea, quienes nos escuchan hoy deben de saber y deben de entender que Súmate no es una organización independiente cualquiera, no es una ONG cualquiera, no es el centro Cárter, por decirte, no es un centro de arbitraje imparcial que viene a organizar elecciones. No, Súmate es una organización fundada por María Corina Machado. Y por supuesto yo les daba una comisión. Estas primarias desde el principio hasta el final fueron fabricadas para colocar a María Corina Machado en la posición de candidato. Para colocar es como con fraude, o sea. Para, amigo, yo no he dicho la palabra fraude, eso lo dice tu amigo y hermano y compañero del partido, Carlos Properi, que es un bobo en boca abierta. Los sometía. Se va a colocar frente al gobierno, aquí vengo yo y Maduro, tú vas a la cárcel, como le dijo en una declaración, y yo no voy a cohabitar con los poderes que existen y la candidata tengo que ser yo, yo no voy a designar a nadie, me tienen que quitar la inhabilitación, etcétera, por ahí no es el camino. Si gana María Corina, lo voy a ir a buscar todito porque sé dónde viven cada uno, van a ir para eso todos. Los que conozco, sé dónde viven y sé dónde buscarlos. Lo que pasó ayer no fueron unas elecciones primarias para elegir un candidato presidencial. Lo de ayer fue un concurso de popularidad para ver quién dirigía o quién podía ser la nueva banderada de la mesa de la unidad. Y como yo era la más grande. Aquí el que crea que esto fue una cosa que nació de abajo hacia arriba, de las bases, sería no, no, no. Aquí esto ha sido conciliábulo internacional y billete parejo porque aquí lo que estamos hablando es de miles de millones de dólares. Y me hicieron donarlo. ¿Cómo debería ser ese plan B de la oposición en caso que el ganador de la primaria esté inhabilitado y no pueda competir en el año 2024? Hay que replantearlos porque el principal argumento de Acción Democrática era si el ganador de la primaria está inhabilitado, el que quede de segundo, pues, debe ser el candidato. ¿En este caso y con esta cifra sería propósito? Claro. El que planteé en este momento el término inhabilitación, lo que está diciendo es que no valió nada lo que pasó el domingo. Es que desconoce lo que pasó el domingo. Totalmente. La plataforma monetaria convocó a una primaria. María Corina decide participar en una plataforma donde ellos pusieron las reglas. María Corina aceptó las reglas, participó y después ellos se retiraron. Carlos, había que derrotar al G4 para poder ir a derrotar al régimen. Porque, lamentablemente, en muchas oportunidades el G4 se convirtió en el anillo de seguridad del régimen. ¿Quién organizó la primaria? La plataforma monetaria, el G4. Entonces, ¿aquí a dónde se va? ¿Cuál es la explicación al final de todo esto? Que, en realidad, María Corina Machado tenía el gran problema durante todo este tiempo de la teoría de Gonzalo Barrios con respecto a los cogollos. Los cogollos no son malos. Malo es no estar en ellos. A María Corina Machado no le preocupa el G4. Pero le preocupaba que no fuese G5. Le preocupaba no ser ella. Marginal de lo que... Yo voté por María Corina Machado. Yo sí voté por ella. Y voté como varias veces. Quiero María Corina Machado y por eso voté cuatro veces por ella para salir adelante con María Corina Machado. María Corina Machado, hermano, es la mujer, hermano. Voté tres escuelas, voté. Tres escuelas. Fuentes Acevedo, 12 de Octubre y Juana Josefa Vargas. Que se compre la idea de que aquí hubo un megaevento, de que la señora recibió un mandato, como ella dice. Ella no recibió un mandato. En todo caso, si ella ganó con 600 mil, con un millón o con dos millones, ella lo que está recibiendo es la preferencia para que se convierta en una candidata. No es posible que en una hora hayan votado 60 personas, una persona por minuto. Eso es lo que da la estadística. ¿Cómo revertir esto? ¿Cómo demostrar que esto ocurrió o no ocurrió? Se hace con los libros de votación. Y los libros de votación fueron quemados, destruidos. Pregúntale por quién va a ir. ¿Cuándo? ¿Por quién vas a votar? Por Maduro. Así es que, así es que.